El Tren Maya que proyecta el presidente Andrés Manuel López Obrador será una infraestructura que detonará la actividad turística y económica de Isamal al estar trazado dentro de los 1.500 kilómetros de ruta para el nuevo transporte férreo. En entrevista para Eclipse Televisión, el alcalde de Isamal, Fermín Sosa Lugo, informó que el municipio considerado Pueblo Mágico ya cuenta con las vías para recibir al Tren Maya. Bueno, Isamal cuenta con las vías, son las que vamos a estar rehabilitando para que pueda pasar por allá el Tren Maya. El presidente Fermín Sosa adelantó que Isamal no solo será paso del Tren Maya, sino será uno de los puntos de descarga. Isamal es uno de los puntos donde va a temer su terminal, donde va a temer la bajada y la descarga de gente, de mercancías, de todo, pero para que también es un punto muy importante turísticamente hablando para nosotros. Por último, el municipio dijo que es importante recordar que el proyecto del Tren Maya será la máxima conexión de distintos puntos turísticos entre Yucatán, Quintana Roo y Campeche para impulsar el turismo. Con información de momentos reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan.